Miércoles de la sexta semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo del 12 al 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque primero recibirá de mí Lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Espíritu Santo además de ser nuestro defensor y abogado Es también nuestro maestro Varias veces es llamado el Espíritu de la verdad Porque la verdad en el cuarto evangelio Es sinónimo de la fidelidad de Dios Él completará la formación de sus discípulos Pues Jesús no les ha dicho o enseñado todo Porque no puede encargar con ello todavía Él los iba llevando cada vez más A una más profunda comprensión del mensaje de Jesús Que les ayudará a superar las dificultades Y a resolver los pocos problemas que se les presentaban Por ejemplo problemas de entendimiento con otros grupos cristianos O la persecución por parte de los judíos y de los paganos O la organización interna de la misma comunidad El contenido de la predicación y de la catequesis Que se debía transmitir El ritual de las celebraciones comunitarias O el sentido de las antiguas escrituras En vida de Jesús Sus discípulos muchas veces no captaron bien lo que les decía ¿Qué clase de mesianismo era el suyo? ¿Cómo se podía entender la metáfora del templo destruido o redificado? ¿Por qué entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección? ¿Qué significaba la escritura que prometía Cuando venga el Espíritu de la verdad Los guiará hasta la verdad plena? Para entender la obra del Espíritu Basta recordar la maduración que supuso la Pascua Y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos Dice el Catecismo de la Iglesia El Espíritu Santo es quien da a los discípulos la inteligencia espiritual de la Palabra de Dios Pone a los fieles, a los ministros en relación viva con Cristo Es el Espíritu quien da la gracia de la fe La fortalece y lace crecer en la comunidad La actuación del Espíritu no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas Sino de que la verdad se profundiza y adapta a las circunstancias de la historia Conservando la identidad y la fuerza del Evangelio de Jesús El Espíritu sigue animando, guiando, iluminando Es el maestro interior de todos los cristianos Y de modo particular del maestro De los responsables de la Iglesia Sobre todo cuando se reúnen para discernir juntos los caminos del Señor Como sucedió en Jerusalén Y a lo largo de la historia en tantos concilios Y sínodos universales o locales Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones